¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Buenas noches a Pedro! Fue muy difícil, hablar poquito de videobatch, fue muy especial. Marcó demasiado lo que es nuestras carreras personales, profesionales, humanas. Chacho, ¿cómo se explica este momento de mierda que está pasando? Marcelo se la jugó por tipos que éramos completamente desconocidos, ¿no? Yo en esa época laburaba en un videoclub. ¿Qué le no es? ¿A qué no sabe quién soy? Yo siempre digo que lo que más conocía era Bariloche por el viaje regresado, lo más lejos, y un día me vi con José María y con Freddy yéndonos a hacer los Oscars. ¡Ve al puente de Brooker atrás tuyo! ¡A ver! ¡Respirá! ¡Mirá qué lindo el salate de brazo largo! ¡Desde Nueva York! ¡Desde la capital de Francia! ¡Desde Libre-Sef-Murich, Alemania! Después que te pasan cosas como esta, te voy a contar ahora, no te asusta nada. Estábamos ahí por salir a empezar el programa en vivo, se está por abrir la puerta, ya llovían los papelitos, y Marcelo estaba así, me mire y me dice, ¿qué haces vos acá? Y yo, laburo acá, y él me dice, vos tenés que estar en California. ¿Andaste a California? Estuve, creo que tres horas en California, me bajé el avión y volví a estar en el mismo lugar donde estaba el día anterior. Un delirio. ¡Mercena! ¡Estoy en Berlín! ¡Ataque! ¡Mirá! ¡Un comediante! ¡Mirá! Yo, eso era video match. Podía pasar cualquier cosa en tu vida. Estoy yendo con Jumanji. No, 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 ¿qué querés? Sí, gratulación a su servicio, Cristo Fernández. ¡Millague! ¡Le manda saludos de mi bobi! ¡Mirá! ¡Por Dios, de Argentina! ¡Por Dios! ¡Tóquese un tema! ¡Fibureti detenido! ¡Fibureti detenido! ¡Fibureti detenido! ¡Fibureti detenido! ¡Fibureti detenido! soy yo, mi capricho eres tú, mi capricho soy yo todo el mundo está feliz estoy feliz tengo que hacer pis vení, para, para tengo que hacer pis, tranquilo porque le caen gotitos esto es Deportes al capone dando el puntapi inicial con su particular estilo el equipo visitante también apuesta fuerte con la incorporación del mono Navarro Monchota lo que estaba realizando de la actualidad actualidad del país y bueno yo tenía ordenado el maquillaje del canal, la sala de maquillaje por cajas, las pelucas, pero fui como siempre a buscar la peluca, empezamos a revolver revolver, 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 no apareció nunca la peluca original de crotonas que quedaba muy bien en la desesperación manoteamos una peluca más o menos parecida me vi al aire, cuando me vi al aire dije un desastre, no soy ni crotonas ni nadie estaba pensando, miren sacándome el algodón de la boca es que pensaba Mariano, por favor ¿quién carajo le importa lo que voy a decir? hasta la semana que viene yo lo tengo grabado igual y lo pongo y me río lloro Fernando de la Rúa ¡Bravo! ¡Es la verdad! Quiero también muchos cariños a tu familia sé que has tenido un hijo te felicito ¿estás bien? sí, sí, sí cariños a Laura y a toda tu familia y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche que realmente es una audiencia vasta, importante y les saludo con todo cariño gracias el presidente de la nación el doctor Fernando de la Rúa gracias Fernando muchas gracias bueno listo, terminamos el programa acá gracias gracias nada más, muchísimas gracias la verdad bueno uno en un programa en vivo de televisión por ahí tiene que tiene que ver este tipo de cosas lamentablemente no era no era nuestra intención la Argentina está arriba el déficit cero la Argentina arriba déficit cero repite repite no me importa lo que digan los demás Julo va Julo va algo por allá pivoteamos tengo que buscar una cosa importante sí no encontraste unas pastillitas vencidas lo he tenido como competencia durante muchos años lo he padecido hemos sido rivales amigos hemos competido ¿sabes que yo te quiero a mí? ¿qué yo no? no, pues yo te quiero más no, yo te quiero mucho vos sabés que yo yo te quiero mucho y de verdad que por un año tremendo ¿eh? por un año por tu año no, por tu año más cero aquí arrancamos con cantando por un sueño ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿venimos bien? quien era por lo rompe pelotas que es ganadores de bailando con un sueño segunda edición Florencia de la B Manuel Rodríguez pero me parece que lo dice otro rompe pelotas ¿no? porque me parece que las pequeñas diferencias cuando querés marcar la diferencia es lamentablemente para los que nos padecen es así o no es que nos padecen